Prepárense bailadores Sabrosos Y todos marcan la clave Porque esto siempre es un rumbo Y empezaron a llenar Mucha gente para la fiesta Para poder apreciar A Roberto con su orquesta Y me encanta la alegría Que aquel baile se encendió Todos gritaban a colo A Polo no pare, no No, 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 no No pare Robert que esto está sabroso Lo dije Y seguiremos bailando hasta que amanezca Con el a Polo señores no hay quien se duerma Y ahora que el público está presente Ponga mucha atención Al que cantando con esta orquesta Se encuentra Luisito Carrión y Sabroso Y seguiremos bailando hasta que amanezca Con el a Polo señores no hay quien se duerma No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Hoy ya no pare de guarachar Que este sonso hizo Para bailar y gozar y gozar Y seguiremos bailando hasta que amanezca Con el a Polo señores no hay quien se duerma Música Llegó el a Polo señores a quitarse del medio nadie se meta Para que bailen y gocen con mucho sentimiento Si vuelan a Polo señores a quitarse del medio nadie se meta Llegó la hora de guarachar disfruta de nuestro Si vuelan a Polo señores a quitarse del medio nadie se meta Es pa'l bailador caliente por eso se siente con mucho sabor Se vuelan a Polo señores a quitarse del medio nadie se meta R más R igual a Roberto Roena Y seguiremos bailando hasta que amanezca Hasta que amanezca Con el a Polo señores no hay quien se duerma Vamos de pueblo en pueblo De calle en calle Esquina a esquina Regorando el tesón De frente a ti sabrosa Seguiremos bailando hasta que amanezca Con el a Polo señores a quitarse del medio nadie se meta Y seguiremos bailando hasta que amanezca Con el a Polo señores no hay quien se duerma Seguridad 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 ¡Gracias!